El gran premio de Japón se desarrolla en 53 vueltas. El circuito mide 5,81 kilómetros, lo que en una multiplicación rápida nos da una distancia total de más de 307,5 kilómetros. La proporción de aceleración máxima en la pista japonesa es del 57%, similar al trazado de Hungría. Desde el punto de vista aerodinámico hay que buscar nuevamente el sano camino intermedio. Solo así podemos rodar en los tramos de alta velocidad y al mismo tiempo tenemos suficiente presión de contacto en las curvas S. El ajuste está claro. Alerón trasero y delantero a media altura. Así estaremos preparados para lograr el mejor resultado en el circuito. El trazado es duro. El motivo, muchas curvas veloces y cambios de dirección y pocos puntos de frenada extrema. El desgaste de los frenos es por ello reducido. Los discos y la toma de aire, pequeños. El consumo de gasolina en Suzuka se sitúa por encima de la media. La estrategia consiste en ser flexibles con más combustible en la carrera. Así podemos entrar en boxes dos veces o en caso necesario tres. La pista permite una adherencia prácticamente perfecta. El desgaste de los neumáticos se mantiene dentro de los límites. La mezcla de caucho, pues, blanda. El tiempo en Japón suele ser impredecible, así que puede suceder que tengamos que utilizar los neumáticos de lluvia. El rojo fue el color dominante en los últimos cinco años, pero podemos suponer que este no seguirá siendo el caso.